hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar la vibración aquí en tu celular xiaomi redmi note 12 ok dicho esto chavales empecemos bueno lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular iremos hacia abajo hasta sonido y vibración iremos hacia abajo hasta donde dice vibrar entonces tenemos aquí vibrar en llamadas vamos a activar esta opción vibrar en modo silencioso la podemos activar también y vibrar al tocar si está desactivado le das un clic y pones aquí en medio o fuerte vale la vibración ok bueno hecho esto podemos entrar aquí también retroceder hacia atrás entrar en notificaciones y centro de control iremos hasta notificaciones de aplicaciones entrarás en la aplicación tuya que quieres volver a activar la vibración y si aquí está desactivada esta opción la volveremos a activar vale y nada chicos este fue el vídeo tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial